Si vuelvo a casa y tú no estás, quizás yo me pondré muy mal ¿Será que ya me has olvidado que todo ha acabado? ¿Qué más da? No creas que no lo pensé, mi ausencia para ti fue cruel O quizás que mientras yo sufría tú te divertías con él Con él, amigo de los dos ayer Con él, inseparable en mi niñez Con él, testigo de nuestro querer Con él, dime por qué con él Dime la verdad, dime la verdad Y márchate con él de una vez Dime la verdad y márchate con él Yo no sé por qué con él Si él fue testigo de nuestro querer ayer Dime la verdad y márchate con él Yo quiero saber por qué con él Si él fue mi amigo en la niñez Dime la verdad y márchate con él Porque con él, porque con él Amigo de los dos ayer Dime la verdad y márchate con él Con él Dime la verdad y márchate con él Dime la verdad y márchate con él Con él Dime la verdad y márchate con él Dime la verdad y márchate con él Dime la verdad y márchate con él Yo no sé por qué con él Si él fue testigo de nuestro querer ayer Dime la verdad y márchate con él Yo quiero saber por qué con él Si él fue mi amigo en la niñez Dime la verdad y márchate con él Con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!